Con este caso, este caso que ya habíamos en su momento debatido con los compañeros, inclusive con los protagonistas. Ustedes recuerdan este lugar, estamos hablando de esta galería donde están hasta este momento bares operando, inclusive. Habíamos estado aquí en el programa, recuerdo, con uno de los propietarios, estamos hablando de Chan López en su momento, y también habíamos hablado con el propietario en ese momento, con el hijo de la propietaria, en este caso Verónica Cubilla, que nos había dado detalles acerca de la situación en sí. Ustedes recuerdan esas imágenes que quedaron para la posteridad, pero contanos por favor todo, Sebastián, y ya estamos con Vero Cubilla aquí. Así mismo, Álvaro, esa era la denuncia, una deuda por el alquiler, más que supuestamente tenían el local en estado deplorable. En ese entonces hablaron acá, en este caso Chan, de Grupo Long, mencionó el tema de la pandemia, que no estaban trabajando mucho, y que a raíz de eso no estaban haciendo lo posible al ponerse al día con el tema del alquiler, que de hecho liquidaron cierto monto. Sin embargo, ahora Verónica Cubilla, propietaria del local, vuelve a hacer un reclamo vía redes sociales, mencionando que hay una deuda en concepto de alquileres por 600 millones de guaraníes, deudas con la ANDE, y lo que reclaman ahora es que a pesar de que ahora ya se reactivó todo el movimiento nocturno, incluso este grupo está al frente de conciertos, ellos siguen sin pagar sus deudas, es lo que dice Verónica Cubilla. Exactamente, y hablando de Verónica Cubilla, estamos aquí en Tele Show con ella, que nos acompaña como para darnos todos los detalles también acerca de esta situación. ¿Cómo te vas, Vero? Buenas noches. ¿Qué tal, Álvaro? Buenas noches, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, contanos por favor, en su momento habíamos hablado, y recordábamos inclusive fuera del aire, Vero, habíamos hablado porque estuvo inclusive aquí con nosotros Chan López, teníamos o tuvimos en esa oportunidad, me acuerdo, una comunicación telefónica con tu hijo, con Kevin, exactamente, hayan hablado los dos aquí en el programa, bueno, en ese momento pensamos todos que después de ese episodio iba a llegar la calma y iba a terminar todo esto, pero al parecer no, Vero, contanos por favor todos los detalles. No, lastimosamente nosotros le propusimos, o sea, nosotros estamos en juicio con ellos, ¿verdad? O sea, juicio de desalojo y juicio de embargo, ellos no tienen contrato, que esa es la clave principal, o sea, no tenés contrato, ándate, ¿entendés? Porque no te quiero ahí, o sea, no hay tu tía, no hay otra, ¿entendés? Estás en una propiedad privada donde no estás pagando, no tenés contrato, sos maleducado, me destrozás la parte eléctrica, y no te quiero, amigo, ándate, ¿entendés? Nada más, ¿verdad? O sea, se les propusieron distintas formas de pago, incluso hacerle un descuento del 50%, que es muchísimo, es muchísima plata, ¿verdad? Y ellos no aceptan, ellos dicen que ellos se van a quedar todavía, que se van a quedar dos años, un año, lo que ellos quieran, ¿entendés? Que ellos le van a poner a otra persona que me pague, pero ellos van a continuar. Pero la respuesta, eso es lo que estás relatando, Verónica, está bien, no hay contrato, entonces, por ende, no hay contrato, ándate. Claro. Ahora, cuando ustedes, o no sé quién, o tus abogados, o no sé, van y le proponen esto a la familia López, o a Chan López, ellos dicen, no nos vamos a ir, o sea, de esa manera contestan. Sí, así, tal cual. Yo no te puedo creer lo que estás contando. O sea, pero por lo menos, no, no te puedo creer, porque no hay contrato, estás en un lugar que no es tuyo, y otra vez contestas de esa manera, por lo menos, bueno, vamos a sentarnos a tomar un café y vamos a llegar a un acuerdo. Sí, sí, se procuró muchísimo, Kevin procuró muchísimo, de hecho, nosotros procuramos muchísimo durante toda la pandemia, porque ellos no nos pagaban ni el 40%, ellos siempre pagaron como quisieron, cuando quisieron, y siempre lo que ellos quieren, ¿entendés? Vos les decís, no pongas la tele acá, por ejemplo, ¿verdad? Ah, no, ellos quitan esa tele, pero te traen una tele de X cerveza mucho más grande, ¿entendés? No toques la parte eléctrica, dice el contrato que no toques la parte eléctrica, porque hay 15 locales, no estás vos solo. Pero contrato, ¿no tienen contrato? No, por ejemplo, cuando tenían el contrato, ¿verdad? Estando ahí en la propiedad, habiendo firmado el contrato anterior, que duró hasta diciembre, ¿verdad? Del año pasado, vos le decís, ¿entendés? O sea, hay un reglamento interno donde vos no podés tocar la parte eléctrica, es como que vos vengas acá, Álvaro, y tocas toda la parte eléctrica. Que fue una cláusula. Claro, hay un reglamento interno, perdón, hay un reglamento interno, entre una de las cláusulas, por ejemplo, no podés tocar la parte eléctrica, ¿entendés? Porque hay planos municipales, hay toda una historia, ¿verdad? Al tocar tanto la parte eléctrica, por ejemplo, me fundieron el motor de mis fuentes. Esa galería tenía dos fuentes, agua hermosa, daba gusto, entraba los pajaritos. Hoy día ni las orquídeas que dejaban papá y mamá ya están, ¿entendés? En esa casa nosotros vivimos de los tres años, o sea, yo, de los tres años, de que el senador Lónera de tierra, teníamos, no sé, luciérnagas, sapitos, hasta un venadito llegamos a tener en esa propiedad. Oye, una cuestión personal. ¿Qué? ¿No crees que sea una cuestión personal? Digo, pero la actitud que toman de que, vos le decís, no pongas esto acá, bueno, ponlo más grande. Yo me voy cuando quiero, voy a estar acá dos años, un año, no sé, voy a pensar cuánto tiempo estar, o sea, ni si cuando había contrato no respetaban, ahora que no hay, menos, ¿qué es lo que van a respetar, verdad? O sea, es una cuestión como que, hablando mal y pronto, se encapricharon. Dijeron, no, nosotros vamos a hacer lo que queremos. Sí, claro, y total, yo soy mujer, ¿entendés? O sea, ¿qué importa? ¿Te crees que vas por ahí? ¿Por qué sos mujer? Obvio, obvio, ¿entendés? Obvio, obvio. Encima te maltrata. No, me recontra maltratan, no me maltratan solo ellos, los dueños, sino que ellos le enseñaron a los empleados a maltratarme. O sea, por ejemplo, yo me iba a mi galería hasta hace 15 días, ponerle, y los guardias me seguían así, literal, guardias de ellos. En tu propia galería. En tu propia galería. ¿Entendés? Como que vos estés caminando en tu casa y los tipos así están, así, ¿entendés? Pero hay una, me imagino, yo sé que lo que pasa es que acá hay que entender algo también. Decime. Que el, en su momento ellos tenían un contrato, ¿ok? Termina el contrato. Ok. No tienen más contrato. Sí. Entonces, sí, todos decimos, no tienen más contrato, bueno, ¿sabes que yo no te quiero como vos dijiste? Andate. Es mi propiedad. Sí. O sea, tu propiedad. Sí. El tema principal es que hay un proceso demasiado largo. Y no pasa solamente en este caso puntual, en cualquier caso, inclusive pagando, ¿eh? Porque llega un momento, ponele que vos hayas pagado, no sé, hasta diciembre, pero después yo me puedo quedar en el lugar donde estoy alquilando, en una vivienda, en un departamento, sea donde sea. Y el proceso, después de una denuncia, es un proceso demasiado largo. Sí. Y generalmente ese proceso dura, inclusive hasta dos años. Sí. ¿Vos sos consciente de eso? Yo sé. Y ellos también. Entonces, ellos saben que el proceso va a durar demasiado tiempo. Se aprovechan de eso. ¿Entiendes? Saben perfectamente que es así. Yo aprovecho. O sea, no es que estoy inventando. No. O sea, es así. Está impuesto así. Es correcto. Es lo que ellos nos decían durante toda la pandemia. O sea, es más, hasta abogados nos han llamado a felicitar. O sea, cuando Kevin ya subió a las redes, ya fue cuando, Álvaro, nosotros ya llegamos a un punto de quiebre basta. ¿Entendés? Porque nosotros intentamos muchísimo durante toda la pandemia. Fuimos extremadamente maltratados. No, es verdad que ellos cerraron. O sea, vos ves en las redes sociales, puedes entrar. Y ellos estaban abiertos. Es más, estaban denunciados por aglomeración. ¿Entendés? Ellos cambiaron a bodega en vez de bar, ¿verdad? O sea, y ellos, por ejemplo, dicen lo de los ratones fue el año pasado. No, fue este año lo de los ratones. ¿Entendés? Y este, el año pasado, por ejemplo, ellos agarraban y nos decían, y hace pues, literal, así la manito. Hace pues, hace pues ya tú desalojo. Dos años nos vamos a quedar acá sin pagarte. ¿Entendés? Entonces, nosotros intentamos. Yo vivo de eso. Entonces, nosotros intentamos. Por favor, vamos a sentarnos, vamos a hablar. Listo. No sé, vos hablas con ellos. Todo es perfecto. Te juro que salen y ya es otra cosa. Entonces, increíble. Vos no podés firmar nada con ellos. ¿Entendés? Y no es lo que yo te digo. Ellos tienen problemas en todos lados. ¿Entendés? O sea, en muchos lugares. Nosotros nos mandaron miles de denuncias por Messenger de gente que tiene muchísimos problemas con ellos. Es una pena. Porque son chicos a los que les fue bien. Pero la parte de valor es lo que está mal en ellos. Papá decía que lo más difícil de manejar es el éxito. ¿Verdad? Eso es lo más difícil de manejar, el éxito. Y estos chicos no estaban preparados para un éxito. Porque no tienen valores. ¿Entendés? Te dan asquerosamente cheques sin fondo, con orden de no pago, se iban a la ANDE. Yo acá, vos pasaste ahí recién, ¿verdad? Acá una nota, una notificación de la ANDE. Nos llegó a nosotros y nos llegó a Ciopar, ¿verdad? También de ellos. ¿Qué dice la notificación? Que la notificación dice que porque ellos presentaban cheques con orden de no pago. No te quiero leer todo, ¿para qué? Acá dice, teniendo en cuenta que el motivo de rechazo, orden de no pago, no se tomarán más pagos en cheques, salvo cheques gerencia. La ANDE le pasa, ¿verdad? Y nosotros tenemos acá toditos los cheques, ¿verdad? Entonces ellos agarran y dicen, nosotros te dejamos cheques en Escribanía. Primero, mi contrato dice que yo no acepto cheques. Nosotros como opción así, última, le aceptábamos cheques. Ellos nos daban cheques a San Pito y Caridad. Perdón, pues yo hablo así. No está bien. Allá, ¿verdad? Y yo le decía, pero andá vos cambia tu cheque, porque yo tengo que cambiar tu cheque. Yo tengo que salir garante de tu cheque, porque si a mí alguien me cambia el cheque, yo tengo que firmar atrás. Claro. Soy yo la garante, ¿entendés? O sea, y eso nos hacían. ¿A cuánto asciende la deuda con ustedes y con la ANDE por parte? Bueno, la ANDE es otro tema aparte. Te juro, yo le decía, yo le decía a los de la ANDE, yo me iba y lloraba. Yo le decía, yo voy a ser la Erin Brockovich porque te juro, no puede ser que yo viva en la ANDE, ¿entendés? Y llorando, solita, batallando. Yo me filmaba, o sea, que yo me filmaba, así me filmaba, un día más en la ANDE. Hoy vengo a la ANDE, yo decía, si a mí me matan o me muero o qué sé yo, ta, 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 te juro que queda el video un día más yo en la ANDE luchando, ¿verdad? Y le decía a la ANDE, yo voy a ser la Erin Brockovich acá en la ANDE porque no puede ser que las leyes estén tan mal, que no nos protejan a nosotros los locatarios, los propietarios, perdón. La ANDE me decía, no, no podemos cortar. ¿Cómo nos vas a poder cortar? Yo te estoy diciendo que corte. 117 millones llegó a ser la deuda de la ANDE, 117 millones que la ANDE me decía, vos vas a pagar, porque está tu nombre. Claro. ¿Entendés? Espera, yo no quiero pagar esa deuda. ¿Y qué pasó con esa deuda, Vero? Y bueno, y tanto me iba, me iba y fui perseverante hasta que ellos se dieron cuenta que ellos empezaron a entregar cheques con orden de no pago. ¿Por qué? Porque al entregar cheques con orden de no pago, acá dice ANDE, tengo miles de estos, acá dice ANDE, entonces ellos ganaban de dos meses más, por decirte, ¿entendés? Porque entre que llega la ANDE el cheque, ta, 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 se verifique, qué sé yo, bueno, entonces, y así llegó a ser la deuda de ese monto, ¿entendés? Entonces, hoy día la deuda es de 30 millones aproximadamente, ¿verdad? Bajó. ¿De la ANDE? En la ANDE. ¿Y la deuda que tienen contigo? No, conmigo son más o menos 600 millones. ¿600? Espera, espera un latito. ¿Cuánto? Disculpame que te pregunto. Ella decía recién 8 millones. Verónica, te pregunto algo, ¿por cuánto le alquilas? ¿O le alquilabas? No, espera, el problema es ese. No, pero quiero saber nomás, ¿hace cuánto tiempo no te pagan? No, el tema es el siguiente, Álvaro, el tema no es que ellos tienen un local, ellos tienen 8 locales, ¿ok? Ellos tienen 8 locales en mi galería, mi galería tiene 15 locales, de los cuales ellos usan 8. ¿Y por cuánto le alquilan los 8? No sé, no te quiero decir los montos, es una plata X, pero que no es mucho para lo que alquilan, porque hay expensas ahí también, pero el tema es que también suma lo de la oficina reventada, la oficina yo nunca la recibí, la oficina ellos abandonaron en septiembre del año pasado, ¿entendés? La oficina, esa que ustedes pasaron fotos recién, ¿verdad? En septiembre del año pasado la reventaron, no tiene piso, no tiene luces. ¿Qué es la foto que tenés ahí? ¿Qué es la foto que tengo acá? El antes y el después. Tengo, perdón, me está sonando el teléfono, no sé dónde pasa, acá, perdón. Esta antes era mi oficina hermosa, blanca, terracita, nambré, divina, ¿verdad? Divina, ¿verdad? Hermosa, hermosa mi oficina. Hasta ahí la luz, todos los chiches. Vos ves el durante que no tengo acá, el durante. Ellos eran felices, el tag majal era, bueno, genial. Y esta es mi oficina hoy, vos te vas hoy a mi oficina, hoy es esto. ¿Por qué hubo un tiroteo ahí? ¿Qué hicieron con el piso? Bueno, el piso ellos habían puesto unas mamparas, unas cosas que ellos quitaron, porque ellos se los antojó, yo les decía, te va a salir mucho más caro mudarte, que quedarte, supuestamente ellos iban a ahorrar mudándose, ¿entendés? Bueno, quitaron todas las mamparas, se me hizo pelota el piso, entonces le digo, me tenés que arreglar el piso. No, porque eso es por la dilatación del frío y el calor que se rompió, te dicen, por ejemplo. Queren llorar. Que el piso se rompió por el frío y el calor. Sí, pero nosotros tenemos la foto, tenían todas las mamparas, entonces quitaron el piso. ¿Ellos pagaron garantía cuando entraron? No, porque nosotros no tenemos garantía. No solicitan ustedes como locatario de garantía. No, no, no. A lo que quiero saber, ya que no me querés decir el monto, está bien, respeto. Pero, ¿hace cuánto tiempo vos no recibís dinero por el alquiler? Bueno, ellos por ejemplo, Long Beach no pagan, la última vez que pagaron Long Beach fue en abril de este año. ¿Abril de este año? ¿La última vez? La última vez Long Beach. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Hace siete meses no te pagan Long Beach. Long Beach, lo más, toda la pandemia. Que la pandemia, ellos pagaban lo que querían. Exacto. O sea, lo que se les antojaba. No llegaba ni a nada, o sea, ni al 15%. Bueno, ¿y después el otro local? Álvaro, no, es poca cosa. Yo tengo guardias, yo tengo empleados de limpieza, o sea, no, es que la galería, eso que yo recibo yo y me voy feliz. No, esos son gastos que hay que mantener. La luz de la galería. Por ejemplo, ellos a los 15 días ya abrieron e hicieron una bodega, inventaron una bodega. Bueno, me avisa mi guardia, yo me voy corriendo a la galería a ver qué está pasando, porque muchísima gente en el deck de Long Beach. ¿Verdad? Yo me agarré a patada, yo siempre solita, ¿verdad? Me voy, ¿ustedes qué hacen acá? No puede ser todo, estamos encerrados y ustedes en una bodega. Encima usando la luz de la galería, el agua de la galería, ¿cuánto? Esto, agua, nosotros te vamos a pagar. Hasta el día de hoy no pagaron esa agua ni la luz de la galería. ¿Entendés? Ese es el problema, la prepotencia de estos chicos. No, pero quiero saber nomás algo. Por eso estaba hablando de un proceso, y el proceso es largo. Es que no tiene que ser largo. No, 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 claro, por supuesto, hay otros casos que son casos pero bestiales. Sí, de gente de miedo. Sinceramente, hasta macabro, digo nomás. Para poder entender, Long Beach, siete meses. Más pandemia. Más pandemia. Más pandemia. Después, el otro local hace ¿cuánto tiempo? En Lombar, ellos, como nosotros le mandamos un colacionado, y ahí vino un abogado, y nosotros ya nos pusimos firmes, porque ellos no pensaban que nosotros íbamos a hacer eso. Entonces, por lo visto, el abogado le dijo, bueno, ponete al día, ponete al día, a ver, a ponerle, ¿entendés? Entonces, desesperado, ahí ya me llamaban a querer pagar, ¿verdad? Bueno, genial. Nos vamos nosotros a Itaú, hicieron dos pagos. Creo que hasta agosto fueron los últimos pagos, o no recuerdo, no sé si es julio. Ahora. O agosto de este año. O sea, están prácticamente al día en ese local. Septiembre, octubre, noviembre. O sea, tienen tres meses de retraso. No, pero a comparación de los otros, nomás digo. Que son siete ya. Claro, sí, a comparación de Long Beach, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, pero pagaban hacia atrás, ¿verdad? O sea, ellos siempre pagaban hacia atrás. Ponele, yo les decía, por favor, páguenme. Ellos tienen que pagar de X a X porque yo tenía que pagar guardias, por ejemplo, ¿verdad? Empleados. Bueno, y ellos te dicen, no, yo te voy a pagar a fin de mes. Y como a fin de mes, yo tengo que pagar todo lo atrasado. Claro. Entonces, yo me iba, ponele, al Deli Market de Itaú, ¿verdad? O sea, me iba con mi cheque y me decía, formada la fila, toda la historia, mil gente esperándome para cobrar también, ¿verdad? Firma deficiente. Ese es el eterno de yo. Firma deficiente. Entonces vos te vas a rebotar y firma deficiente. Es una estrategia, ¿eh? Pero obvio, yo después ya me enozco, ¿vos qué crees? Que he firmado un autógrafo. ¿Qué pasa? Hay un documento. Sabe que hay un error, pero bueno, te vas. ¿Qué ellos te proponen, Verónica? O sea, en algún momento tuvieron una conversación, digamos, o cuál es la intención que vos percibís que ellos tienen al final de todo. Ellos, el último, yo, como Kevin se acercó, como un caballero que es, ¿verdad? A darle las propuestas, ¿verdad? Y ellos no aceptaron. Le dio una cuarta propuesta a Kevin, ¿verdad? Donde nosotros les contamos muchísimo. Decimos, le decíamos, ¿sabes qué? Nosotros te descontamos. Quédate seis meses, hasta el 30 de abril, que es mi cumpleaños. Quédate seis meses, ¿verdad? Quédate seis meses, organizate. Busca un lugar donde irte. Nosotros vamos a hacer una solicitada donde decimos que llegamos a un acuerdo, que salieron bien de acá. Salgan nada bien, ¿verdad? Que salieron bien y todo. No, nosotros nos vamos a quedar 24 meses. ¿Cómo yo me voy a quedar con ellos 24 meses si yo no puedo alquilar a la otra persona? Mi galería está reventada. Ellos nos dejan espacio para que nadie estacione. ¿Y si le exoneras y le decís, bueno, sabes que te exonero y por favor, saca? Pero mi amor, yo tengo cuentas también, Marón. Claro, pero si no te vas a deshacer nunca de él. No, pero tampoco así la vida. Eso están acostumbrados ellos. Claro. Porque te juro que el rollete lo describe. Eso están esperando. No, pero más que nada es la ley, es la que no funciona. No. Verónica, pero durante este, ¿hay un juicio de desalojo o no? Y durante ese juicio vos podés recibir pagos por parte de ellos. Yo no sé si puedo recibir o no puedo recibir. De verdad no sé, pero ni intentan. Antes cuando estaban bien, o sea, no. Por eso te digo, ellos dejaron supuestamente, cuando vinieron, que te digo, yo acá tengo no sé qué de la escribanía, que dejaron cheques en la escribanía. Ellos en julio me avisaron que dejaron cheques en la escribanía que yo me vaya a retirar. Y ellos me mandan lo que escribieron, ¿verdad? Que ellos no me debían nada más. La oficina me deben, la oficina está reventada, me deben toda la pandemia. Que yo retire la orden de restricción, porque le tuve que poner una orden de restricción. Ellos no pueden acercarse a mí, ¿entendés? Por mal educados. Entonces, y que, y no sé, unas cosas así que yo no iba a firmar. Ah, y los cheques eran allá, ¿entendés? Y ahora, lo que se está pidiendo por último, agradeciendo tu tiempo, Verónica. Gracias, Álvaro, y perdón. A ver, un poquito, por último, vos en este momento, recién dijiste que le habías comentado, le habías dicho, en su momento que se queden hasta abril. Hoy día, la decisión de ustedes, la decisión familiar, es que se retiren ahora. Por Dios, por mí que se retiren antes de ayer. O sea, vos querés que se vayan hoy. Es que yo quiero que se vayan ya, porque yo no puedo soportar más el maltrato. Aparte, Álvaro, y hago pública esta denuncia, ellos están trabajando con un generador. El generador no está permitido para ser utilizado todo el tiempo. Ellos tienen un generador a combustible en la galería, ¿ok? Combustible. Entonces, ese coso de los ratones, perdón, los conciertos que se hicieron de los ratones paranoicos, no sé qué tal. Con generador. No sé cuánta gente. Y te arrabia que las cervecerías vienen y le tiran así, tomar, regalar, ¿entendés? Y nosotros, yo vendiendo cosas mías personales, Álvaro, para vivir. ¿Entendés? Pudiendo vivir perfectamente, tranquilamente, con 15 locales. Sí, totalmente. ¿Entendés? Y aparte, nosotros no somos ni políticos, ni no sé qué. O sea, nosotros somos normales. ¿Entendés? Y eso es lo que pedimos, que nos paguen. Bueno, ahí estamos. Agradecemos mucho. Gracias, Vero. Vero, Guilla. Muchísimas gracias por tu tiempo. Ahora vamos.